En el cielo hay una estrella que alumbra la ciudad Y a la edad de quince años se marchó de su hogar Tal vez sus padres no le dieron todo el amor Y ahora se encuentra destrozada del corazón En el cielo hay una estrella que alumbra la ciudad Y a la edad de quince años se marchó de su hogar Y en el vicio de las drogas y el rock and roll Y ahora se encuentra allá en el cielo con tu Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!